La Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades en el municipio de Oruro investiga un caso que llamó la atención de la población orureña ya que un menor de edad que presenta un grado de discapacidad bastante elevado habría sido abandonado al interior de una mina Un pequeño de 3 años de edad que además sufre una condición de discapacidad ha sido encontrado por los cuidadores de la Bocamina San José en estado de abandono el cual ha meritado la apertura de la investigación correspondiente hasta la fecha la madre biológica se encuentra en estado de aprehensión en el penal de San Pedro y también el padre biológico el día viernes ha sido aprendido por resolución fundamentada del Ministerio Público al haber encontrado suficientes indicios que además dan la posible responsabilidad como uno de los autores principales para que este pequeñito haya sido encontrado en tales condiciones El día de ayer ha sido la audiencia de medidas cautelares la Defensoría de la Niñez ha estado presente donde nos hemos ratificado nuestra denuncia y también hemos defendido los derechos de este pequeñito que no tiene voz Los propios progenitores de este menor lo habrían abandonado al interior de esta mina el mismo fue encontrado por trabajadores quienes llamaron inmediatamente a efectivos policiales para el rescate correspondiente Si no hubiera sido por estas personas que lo han encontrado lo han auxiliado porque él no puede ni sentarse solo tiene un grado de discapacidad avanzada y bueno nosotros vamos a continuar estamos presentando la querella criminal correspondiente para dar fuerza a nuestra denuncia como Defensoría de la Niñez y Adolescencia y esperemos también poder encontrar y dar con el paradero de los demás cómplices y encubridores en este caso Después de una amplia investigación desarrollada por autoridades judiciales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se logró dar con el paradero de ambos padres quienes ya se encuentran con detención preventiva en el penal de San Pedro hasta la conclusión de la investigación correspondiente